Hola, muy buenas a todos y a todas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a por un nuevo nivel de Plants vs Zombies Nivel 3 del mundo 3 Se presenta como en los otros Estresante porque no paran, no paran de venir Zombies, así que vamos para allá Desbloqueamos la tripitidora en el anterior nivel ¡Uy! Que viene... Que viene un buzo Zombie buzo Y a ver, a ver Las plantas que podemos coger Pues cogemos el Giresol Enufar Y a la Incentes, lógicamente La Nuestra también Probaremos la tripitidora Aunque... No es muy carilla La persona flor, lógicamente Papapum Y... Petacereza Me encanta, me encanta la petacereza Así que vamos Pogaremos sin lanzaguisantes y repetidoras Así que... ¡A por ellos! ¡Venga! A plantar, a plantar rápidamente Sin parar Sin descansar Me gusta, me gusta Como sabéis Me encanta Este mundo Este mundo El que más Hasta el momento Venga, más solecillos Más solecillos A ver por dónde aparecerá el... ¡Ven a ver el zombie! Cabe destacar que los niveles En... Este juego son más largos que el 2 O sea... ¡Perfecto! O sea... Mejor que mejor Que dure más el juego Vamos Más, más solecillos ¡Perfecto! ¡Venga! Vamos avanzando Plantaremos en el nub Para aquí Para poder plantar más Tirasoles Rápido, rápido Ahí lo tenemos Otro ¡Vale! Papapum activado El zombie no tendrá nada que hacer Contra nosotros ¡Venga! ¡Vamos! Habrá dos oleadas Aquí, vale Dos oleadas De zombies Así que... Más o menos como la otra pantalla Plantaremos papapum aquí Rápidamente Menos para aquí Venga, venga A ver si podemos plantar ya La... Pronto la tripitidora Venga Que ya se están acumulando Bastante los solecillos ¿Vale? Viene por abajo Uno Venga, venga Tripitidora Vamos 100 más 100 más Venga, venga Vamos Queda poco Queda poco ya 25 más 25 más Ahí lo tenemos Plantaremos aquí Que abarquen Tres casillas Bien, bien Perfecto Pues buena estrategia Por el momento Y ahora ídamos Por la zona de arriba Si nos da tiempo De poner más tripitidoras Venga Perfecto Cae el zombie Cae el zombie Uy, ahora aquí Tendremos problemas Plantaremos un papapum Perfecto Y mientras Que velocidad Que velocidad De producción de solecillos Estoy planteando No se si plantar Alguna hilera más De girasoles Pero bueno Nos arriesgamos Por el momento Necesitamos más tripitidoras Pondremos otra Aquí Bien Perfecto Vamos Plantaremos también Alguna que otra nuez Por ejemplo Aquí Tenemos otra Bien Perfecto También plantaremos Algún que otro Yela Anteis Antes A ver Plantaremos arriba Y abajo Por ejemplo Vamos Venga Ahora si Tenemos este aquí Bien Venga 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 Que se está Deteriorando El zombie Con el cono Vamos 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 Pequeños Vale Viene por arriba Ese Así que Ningún tipo De problema Y vamos 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 Sin parar Sin parar Pondremos otro Aquí Necesitamos más nueces Para parar A los zombies Venga Otro aquí Perfecto Bien Bien Que lento Que lento Que va el pobrecillo Se está quedando Paralizado Vale Viene otro más Por abajo Un momento Bien Vamos Bien Que grande Que grande La tripitidora Carilla Pero efectiva Cara Pero efectiva Vamos A ver Si pondremos Una pisona flor Aquí Vale Cuidado Que vienen Los zombies Ya por el agua Tenemos que ir Con precaución Vale A ver Plantaremos ¿Quién más? ¿Qué más podemos plantar? Otra nuez Otra nuez No nos encantemos La pisona flor Va realmente lento Para Para cargarse Venga pisona flor Vamos A la acta de presencia Perfecto Vamos Ahí lo tenemos Qué grande La pisona flor Qué grande Grande Vamos Lo hilaremos Irá muy lento Vamos Vamos Situación controlada Por el momento A ver si podemos poner Alguna que otra Tripitidora más También Por en medio El agua El agua Pondremos una nuez Y ahora todos Los solecillos A por la Tripitidora Venga Venga Gran horda de zombies Aquí habrá problemas Ya sé qué hacer También aquí Pondremos Nos encantemos Tendríamos que haber Hecho antes Quizás Tenemos un nufar ahí Para poder plantar Nueces en medio El agua Rápido Venga 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 Que vienen muchos Que vienen muchos Rápido Necesitamos la tripitidora Ahí la tenemos Tripitidora Bien 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 Vamos Aquí plantaremos La nuez ¡Oh! El buzo Que viene el buzo Cuidado con el buzo El buzo Vamos 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 Rápido Perfecto Cae Que el buzo ¿Saldrá? ¿No saldrá? Vamos Buzo Sal Sal Ahora sale Ahora sale Vale Se come Se come el nufar Ah que coñetero Tendríamos que haberle puesto Una nuez Petacereza Pumba Nos ha salvado La petacereza Madre mía Tenemos que ponerlo aquí Con cuidado Con cuidado Madre mía No me esperaba esto No me esperaba El buzo Que fuera tan difícil A ver Lo para la nuez Lo para la nuez Vale Venga Lo estamos deteriorando Lo estamos eliminando Perfecto Y nos da monedita Vale Vale Bien 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 A ver si podemos Poner aquí No Este no Al nufar Aquí Vale Piso una flor Aquí Que nos ayude también Por si acaso Vale Mira mira Ya viene el buzo Ya viene el buzo No vas a durar demasiado Pequeño No vas a durar demasiado Vamos a poner una tripitidora Si podemos Arriba Ahí lo tenemos Perfecto Adiós buzo Adiós Lo ha ahogado No puede ni Con el traje de uzo No puede ni respirar Lo siento Te ha tocado Vamos 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 No se pueden acercar Demasiado Tripitidora Cara 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 Pero Va bien Va muy bien Ala Tendríamos que haber puesto La de arriba Un poco más abajo En la hilera de alja Pero bueno Vamos a poner otra Venga Vamos Aquí pondremos Ahora si Bien Ahí está Nos despidemos Vale Vienen muchos zombies Por el agua Ahora Pondremos una Aquí un enúfar Vale Nuez Quitaremos esta Y plantaremos más Plantaremos más Vamos A ver Pondremos el hiela guisantes Ahí Vamos Rápido Que se aproxima la horda Moneda Ahí lo tenemos Hiela guisantes Perfecto Bien 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 Ahora Acercaros Acercaros Vienen los buzos Madre mía Rápido Pondremos el apisón a flor Aquí Venga Aplástalos a todos Pequeño Muy bien Muy bien Vale Perfecto Van cayendo Van cayendo Moneditas de oro Bien Bien Tenemos que poner más hiela guisantes Ahí Pero no Situación controlada Situación controlada Van cayendo Se van cayendo Sin cabeza Se van ahogando las cabezas Ellas solitas Queda el del cono Está a punto de caer Le cae el brazo Y Vamos Perfecto Le cae la cabeza Y atención Porque nos dan Una nueva planta Cuesta 25 Solecillos No la he visto Nunca Así que No sé Cómo se llama Zampalga Planta acuática Succión a zombies Bajo el agua Pues la tendremos Que probar No 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 Succión a zombies Bajo el agua Interesante Tendremos que probar A ver si no es Si no es Si nos es útil La Su habilidad 25 Es un precio Bueno Bastante bueno Así que Bueno Con ganas de probar La Zampalga Que Nos tendremos que acostumbrar Al nombre Hemos probado La tripitidora Nos ha ido bastante bien La verdad Pues ahora En el siguiente nivel Probaremos La zampalga Así que Espero Que os haya gustado Este nivel Que olvidéis Tanto como yo Los buzos Que rabia de buzos Pero bueno Divertidos de matarlos Que le deis like Al vídeo Y os suscribáis Al canal Si queréis ver Más niveles De plants Versus zombies Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós